Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Para usted, para sus compañeros de la mesa y para todos los colombianos, y de manera especial, mi solidaridad y mi afecto por el pueblo de Mocoa y del Putumayo. Claro que sí, nuestra solidaridad, nuestro afecto, pero eso no nos impide buscar las causas y las razones de esa atrocidad. Toda la omisión estatal, toda la deforestación de las cuencas que se hace para robarle espacio al bosque para sembrar coca. Esto no puede pasar desapercibido. Esto fue más que una catástrofe natural, un crimen, un crimen cometido por la omisión del Estado y por la ambición de los sembradores de coca. Senadora, alguien dijo que la marcha fue un desastre y nosotros decimos qué clase de borrachito sería el que presenció una marcha en la que usted estuvo en primera línea. Su experiencia personal y sus conclusiones, senadora. Déjeme decirle, doctor Fernando y queridos oyentes, que eso fue apoteósico. Yo arranqué desde las 9 y 10 de la mañana del Parque Nacional y ya eso estaba lleno, doctor Fernando. Cuando llegamos a la plaza de Bolívar, sobre las 12 del día, estaba llena, llena de bote a bote. Y lo que uno sentía ahí era un gran amor por Colombia y un gran rechazo al gobierno de Juan Manuel Santos. Es que, doctor Fernando, los mandatarios no pueden jugar con las voluntades del pueblo. Fíjese usted, la gente quedó dolida de cómo se les olvidó que el 2 de octubre había ganado el no para decirle no a unos acuerdos y el gobierno Santos simplemente lo pisoció. Luego, tantas mentiras del gobierno de Juan Manuel Santos. Y la última, la leí esta mañana a raíz de esta catástrofe de Mocoa. Decir que ahora sí las cosas iban a estar mejor que antes. Es que irrespeto con los habitantes de Mocoa y del Putumayo, eso es lo que muestra que ni idea. No sabía siquiera qué estaba pasando en el Putumayo porque no le duele la gente de Mocoa ni del Putumayo como no le duele Colombia. Lo que ahí se vio en la plaza de Bolívar fue amor por Colombia. Fue un rechazo total a un gobierno indolente, a un gobierno que desconoció la voluntad popular. Lo que se vio ahí fueron todas las clases sociales, toda la gente, no importa la raza, la religión, la condición. O sea, aquí, doctor Fernando, lo que le quedó a Santos fue una notificación de que el pueblo colombiano lo rechaza como presidente, que el pueblo colombiano lo que espera es que definitivamente él pueda dar un paso al costado. Y tengo reporte de otras ciudades, para mencionar mi ciudad natal, sin ser lejos, más de 2.000 personas. Cartagena fue apoteósico, Barranquilla, ni decir Medellín. O sea, doctor Fernando, realmente el que no quiere ver es porque sabe que lo que se hizo el sábado fue simplemente una gran manifestación de los colombianos ejerciendo un derecho legítimo que le da a la Constitución para que digamos no más. Y eso es el mejor mensaje, Santos. No solo no se ganó ni el cariño ni el afecto de los colombianos, sino que los afectó con sus decisiones. Claro, y es que el pueblo es soberano, lo dice la Constitución Nacional. El hecho de que no esté atribuida la competencia para la destitución a una determinada autoridad no quiere decir que la norma no exista. Claro que existe. Y a falta de competencia explícita, ¿quién la ejerce? El soberano, el pueblo soberano. Y el pueblo marchó y dijo que no quiere este gobierno. Y marchó en verdaderos ríos humanos, llenos de fe, llenos de esperanza, sin un solo disturbio, sin una piedra, sin una agresión. La voz del pueblo se expresa sin necesidad de esos actos rastreros. Ni más faltaba. ¡Qué grandeza la del pueblo colombiano! Semejantes marchas, senadora, dando ejemplo de civismo, de civilidad, de cordura política al mundo entero. ¿Me lo parece a mí? ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo, doctor Fernando. Mire, ahí, por ejemplo, cuando pasábamos enfrente de la policía que estaba ahí por si acaso se sucedía algo, la gente los aplaudía y ellos con todo afecto nos reían. O sea, también para decirle un tema, doctor Fernando, que esta era una marcha de amor por Colombia y de civismo, de defensa de unos principios de la patria. Y que ahí nadie que quiso, doctor Fernando, nadie que hubiera querido siquiera molestarlo, pudo lograr simplemente, mire el caso de Medellín, cómo sacaron a un personaje que es inaceptable, que siquiera se hubiera asomado. Y cómo lo sacaron de la marcha, cómo lo sacaron de la marcha con respeto, pero lo sacaron porque esto es de la gente bien de Colombia, de todos aquellos que queremos trabajar dignamente, de todos aquellos que nos duele, los niños que se mueren de hambre en la Guajira, de los que nos duelen los que murieron en Mocoa por ese mal manejo de las cuencas, la deforestación y fuera de eso la sedimentación de los ríos, que nos duelen el adulto mayor porque había muchos viejitos, entonces Fernando, muchos viejitos que le decía a uno, es que no nos han tenido en cuenta como había también ahí mucha familia, había niños, había mucha familia que decía, es que estamos preocupados por las condiciones de seguridad de nuestros hijos. O sea, había muchos motivos por los cuales los colombianos el sábado salieron a marchar y eso lo que nos muestra es que este país está necesitado de que se le trate con respeto, con afecto y sobre todo que no se le desconozca su voz, que es lo que más ha pasado en este gobierno. No se le escucha y se le desconoce su voz, doctor Fernando. No cabe duda ninguna de que es la voz del pueblo la que se expresa en estas marchas. Y el presidente Uribe hizo un recuento histórico muy interesante, senadora, desde su discurso en Medellín, recordando cómo varios presidentes de la República que se sintieron solitarios, que se sintieron abandonados por el pueblo, que se dieron cuenta de que estaban estorbando, renunciaron y se fueron. Los casos, nada menos que de Rafael Reyes, el hombre más importante de comienzos del siglo XX, cuando cometió equivocaciones y se sintió solo, se fue. Simplemente se fue. Y Alfonso López Pumarejo, el grande, él también se dio cuenta de que su situación era insostenible y renunció, renunció a la presidencia de la República y se fue. Y Juan Manuel Santos persiste. Rojas Pinilla hubiera podido causar una catástrofe porque tenía fuerza suficiente, pero en un acto de dignidad y de respeto por el pueblo, también se fue. Juan Manuel Santos no tiene nada, ni tiene a nadie. ¿Cómo persiste en quedarse, senadora? Aquí hay un tema político muy de fondo, como lo planteó el presidente Uribe en Medellín. Claro, es que hay que recordarle, porque él no conoce el verbo renunciar. Entonces hay que recordarle la marcha de sábado para decirle, señor, usted no tiene ningún respaldo popular, no solo porque las encuestas le muestran que usted tiene el 18% de favorabilidad, sino porque es que el pueblo que no lo encuestan, porque no tiene el acceso a ese tipo de mecanismo, tampoco lo quiere, tampoco lo quiere. Usted, si tuviera dignidad, que no la tiene, tristemente, doctor Fernando, porque así nos lo demostró con el plebiscito del 2 de octubre, era para que diera un paso al costado. Y nosotros no pararemos, doctor Fernando, desde el Congreso y desde donde nos encontremos, de recordarle al gobierno Juan Manuel Santos que se tiene que ir, que se tiene que ir, porque es mayor el daño que le está haciendo a los colombianos que el bien que está haciendo la esta patria. Entonces nosotros seguiremos. La del 1 de abril fue un gran mensaje de decir no más santo, pero continuaremos en el Congreso y en todos los escenarios exigiéndole la renuncia del presidente Juan Manuel Santos, porque definitivamente, doctor Fernando, este país hoy, este país hoy, le dice a Santos, no lo queremos, no más su gobierno ha sido un gobierno perjudicial para la democracia colombiana. A mí me sorprende cada día más ver cómo hay un presidente que le importe un comino, como decimos en la costa, lo que opinen los ciudadanos, lo del sábado lo matizaron tristemente con la tragedia de Mocoa, pero lo del sábado, doctor Fernando, desde el punto de vista de democracia, fue el mejor mensaje por encima de cualquier otro para un gobierno que realmente le preocupe al pueblo y hubiera dicho, o a Manuel Santos hubiera siquiera dicho, reconozco que me he equivocado, miren las expresiones, y ni siquiera, porque él no conoce el verbo, ni renunciar, ni equivocar. Entonces, yo creo, doctor Fernando, que nosotros no podemos parar. No podemos parar, todavía le falta año y medio, y eso es eterno, y en año y medio termina de destruir lo poquito que queda de la institucionalidad y la democracia colombiana. El pueblo lo destituyó. En las calles aplicó el artículo 109 de la Constitución. Le dijo, fuera, Santos, fuera. Y ese es un hecho político irrevocable. El pueblo volvió a hablar después del 2 de octubre. Como alguien lo puso en duda y como resolvió que eso era negociable y que el Congreso podía suplantar la voluntad popular, el pueblo salió a la calle y dijo, aquí estoy. Mi voluntad del 2 de octubre está intacta. No acepto ese acuerdo maldito con las FARC. No acepto que entreguen al país y no acepto este presidente espurio porque es presidente, porque violó los topes electorales y se robó de esa y de muchas otras maneras las elecciones del año 2014. Senadora María del Rosario Guerra, estamos pues en pie de lucha y así estaremos. De lucha democrática, pacífica, amplia, generosa, pero contundente. Muchísimas gracias, senadora. A usted, doctor Fernando, y esto lo que muestra es que el pueblo colombiano se puede levantar unido y hay esperanza de poder quitarle a un gobierno como el de Juan Manuel Santos ese poder que hoy ha ostentado para hacer daño a las instituciones y no para construir país. Gracias, doctor Fernando. María del Rosario Guerra, precandidata a la presidencia, senadora de la República Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.